Ya por último, cerrando el programa, una joya, no sé si lo viste, fue nota nacional. Resulta que, ahora sí que se ve como anécdota de viejito, ¿no? Se enfrentaba el Macuspana, no sé cómo se llaman los equipos, pero se enfrentaban dos equipos en los play-offs, en el primer juego de play-offs en Tabasco, ¿no? Y se enfrentaba el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí uno esperaba, dice, pues bueno, van a hacer toda la parafernalia, pero jamás pensamos que se iban a utilizar el helicóptero de la marina para trasladar a Pochi, la mascota del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco, el tumbapatos de Macuspana, en el primer juego de play-offs, utilizando el helicóptero de la marina, Esteban Coves. Pues grave, grave que se utilice, digo, no solamente los recursos públicos, sino los de la marina, ¿no? Hoy es una situación tan grave de violencia que se vive en todo el país, ¿no? Ahí va, mira, ahí va. Sí, sí, así lo vi. Oye, el video yo pensé que era fake, ¿eh? Sí, te lo juro que yo pensé que era, porque sí, para ser muy bonito incluso. Ajá. Este, pero ¿cómo ves, Villa? No, no, la verdad es que increíble, imagínense vivir en Suiza y perderse de cosas como estas, pero al final te preocupante. En sus redes. Sí, es el video oficial de los Olmecas de Macuspana, pero además la botarga en forma de tortuga, ni parece tortuga esa botarga, mejor compren una botarga, ¿no? Bien, este, hizo su arriba al estadio, sea alterna a los Olmecas de Tabasco en un helicóptero que aterrizó. Parece pistachón, ¿no? Sí, nadie entendió, pero bueno, rápido, ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto? Escuchamos. ¿Qué onda el uso de un helicóptero de la Marina para trasladar a la mascota del equipo Olmecas? Ah, hoy me informó el almirante, yo creo que más tarde van a informar sobre este asunto. ¿Pero usted está en acuerdo con el gobierno? No, 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 pero ya les van a explicar por qué se realizó esto. No estoy de acuerdo, claro que sí estoy a favor del béisbol y del deporte en general y sé que hay mucha pasión por el deporte y qué bueno, está en la final. Por eso fue lo del helicóptero, porque estaba iniciando el playoff. Estos están los juegos finales de la liga mexicana, de béisbol, ¿sí? Sí, pero ya lo van a explicar, ya lo van a explicar. Miren, no deberían, por ejemplo, tampoco... Esa tortuga tiene amigos poderosos, poderosos definitivamente. Imagínense el traslado, lamentable lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que muy a su estilo dice y no dice nada, ¿no? O sea, de repente se pone nebuloso el tema y sale por la tangente, pero es reprobable. Sin duda, no hay otra forma de señalarlo más que reprobable. Sí, no hay más. Y para todos y todas esperamos que el presidente dijera algo y dijo, estoy en contra, pero estoy a favor del béisbol. Sí. ¿No? Y de la pasión que esto significa. Con el béisbol no, no te metas. Con el béisbol así todo está bien. Oye, para despedirnos...